A ver, yo te prometo que cuando termine este vídeo vas a entender la física cuántica y te va a gustar mucho que te lo haya explicado. De verdad es muy sencillo, lo que pasa es que nunca seguramente te lo han explicado bien. Y para entenderla tenemos que empezar por el principio, así que relájate y disfruta de esta historia que te voy a contar. En el siglo V a.C. un señor griego llamado Demócrito de Abdera se levantó una mañana y se inspiró. Se le ocurrió que toda la materia podría estar formada por cosas muy pequeñas, indivisibles, indestructibles, invisibles, homogéneas y eternas. ¿Sabes o qué? No sé qué se había fumado ese día para levantarse así, pero el caso es que llamó a cada una de estas partes muy pequeñas, indivisibles, indestructibles, invisibles, homogéneas y eternas átomos, que en griego significa sin división. Ah, tomo. Es decir, este señor se levantó un día y dijo que toda la materia estaba compuesta de cosas muy pequeñas y que esas cosas eran lo más pequeño que existía en el mundo mundial. Vamos, que se lo inventó. Pues sí, porque pensar que estamos en el siglo V a.C. en la antigüedad no había instrumentos para hacer mediciones científicas, por eso he dicho que a Demócrito se le ocurrió. En ese momento esto era una idea filosófica de su escuela griega, que dio origen a una corriente filosófica que se llamaba atomismo. Es decir, un grupo de personas que sostenían que la materia estaba formada por cosas muy pequeñas, indivisibles, ind... Vale, sí, lo hemos pillado. ¿Y cómo se le ocurrió esto? Pues nadie lo sabe. Aliens. Como acabo de contar, en la antigüedad no había instrumentos científicos, por lo que las personas se basaban en su lógica para hacer razonamientos. Es decir, yo tengo una idea, por ejemplo, de que la Tierra es plana con la forma del logotipo de la constante de Planck. Yo te lo cuento, te convenzo y juntos creamos una escuela que defiende esa idea. Cuando mucha gente adoptaba esa idea, digamos que se oficializaba, pero esas ideas no estaban demostradas científicamente, solo eran ideas que gozaban de una cierta aceptación. Corrientes filosóficas había muchas, no solo el atomismo, sin duda os sonará otra que sostenía que toda la materia estaba compuesta de cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego. Daos cuenta que sin tener ningún medio científico a su alcance, el ser humano siempre ha intentado dar solución a sus inquietudes. Si hace falta me lo invento y ya se demostrará después que es falso. Di que sí. Como nadie podía probar si el atomismo era verdad o mentira, porque no se tenían los medios para ello, la idea quedó ahí aparcada durante dos mil años. Bueno, fast forward dos mil años y llegamos al año 1803, cuando un químico inglés llamado John Dalton, que no tenía nada que ver con los hermanos Dalton, este era un Dalton distinto, rescató la antigua idea del atomismo para ver si podía darle un enfoque científico, o si por el contrario era una idea absurda y sin sentir. Tras años de estudios, John Dalton formuló el primer modelo atómico de la materia, que hoy conocemos como el modelo atómico de Dalton. Es decir, este señor fue el primero en poner encima de la mesa con argumentos científicos que la materia estaba compuesta por partículas muy pequeñas. En esta época sí que se conocía la existencia de algunos elementos. O sea, se sabía que el oro y el hierro, por ejemplo, eran elementos distintos, pero no sabían cómo estaban compuestos. Ellos pensaban que una moneda de oro estaba formada por una infinidad de bolitas de oro pequeñas. El oro en sí para ellos era como un elemento muy pequeño, una bolita con ese nombre, pero no sabían nada más. Lo que hizo Dalton fue elaborar una teoría que básicamente venía a decir dos cosas. Que las bolitas de un mismo elemento son siempre iguales y tienen la misma masa, es decir, que todas las bolitas de oro que hay en una moneda de oro son iguales entre sí. Y la segunda cosa es que los átomos de distintos elementos tienen pesos distintos, es decir, que una bolita de oro y una de plata pesaban diferente. Como el hidrógeno era el elemento más ligero que Dalton conocía, comparó el peso de cada elemento con el peso del hidrógeno. Es decir, él planteó que una bolita de cualquier elemento pesaba X veces más que una bolita de hidrógeno. A ver, realmente Dalton a las bolitas las llamaba átomos, pero no penséis en la idea que tenemos ahora del átomo. Pensad que para Dalton la palabra átomo significaba una canica muy pequeña. Él pensaba que estábamos hechos de canicas pequeñas, cada una de un tamaño y de un peso según el elemento químico que fuera. Y ya está. Claro, esta idea tenía algunos problemas. Él sabía, por ejemplo, que el agua estaba compuesta de hidrógeno y de oxígeno, pero no sabía las proporciones. No sabía que en la molécula de agua había dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, por lo que las mediciones tampoco le salieron muy bien. Pero, eh, escucha, que fue el primero y bastante hizo el hombre. Los problemas del modelo de Dalton fueron corregidos en 1811 por un físico y químico italiano llamado Amadeo Avogadro. Esto es algo que pasa mucho en la vida. Tú te pegas el curro y luego viene otro y lo mejora. Avogadro observó que algunos átomos se juntaban formando como un grupito de átomos. Además, se dio cuenta de una cosa muy curiosa. Y es que si tienes una habitación y la llenas con un gas, hay un cierto número de moléculas de ese gas, lógicamente. Pero si la llenas de otro gas más pesado o de otro gas más ligero, hay el mismo número de moléculas. Es decir, Avogadro descubrió que la masa de un gas no afecta al volumen que ocupa. Esto es algo que seguramente ahora mismo te dé bastante igual, pero es más importante de lo que parece. Volveremos sobre ello más tarde. Avogadro fue la primera persona en hacer una distinción clara entre átomos y moléculas. Aunque para él los átomos seguían siendo cánicas pequeñas. Y todo esto en el año 1811. O sea, las mentes que tenían estas personas eran increíbles. 20 años más tarde, en 1831, nuestro queridísimo Michael Faraday descubrió que una corriente eléctrica genera un campo magnético y viceversa. Vamos, lo que llamamos electromagnetismo de toda la vida. Esto es algo que ya vimos en el vídeo de la cocina de inducción y otros muchos, que si no has visto, pues te dejo por aquí el enlace para que pases de mí, porque sé que no lo vas a ver. Pero bueno, yo te he dejado el enlace para que tú lo veas y ya decides tú si te va bien verlo o no. El caso es que el descubrimiento del electromagnetismo iluminó muchas mentes, entre ellas la del científico inglés J.J. Thomson. Como J.J. Abrams, pero J.J. Thomson. En el año 1897, este señor estaba jugando un día con unos electrodos cuando se percató de una anomalía extraña. Cogió un tubo de vacío, que es un tubo que está vacío, como un tubo con aire, pero sin aire, sin nada, vacío. Puso en un tubo de vacío dos electrodos que alimentó con un voltaje y vio que esto generaba rayos catódicos que iban de un electrodo al otro. Los rayos catódicos igual te suenan de algo, porque es el principio de funcionamiento de los televisores de tubo, que se llaman por cierto así por el tubo de vacío que te acabo de contar. Estaba vacío de todo, menos de significado. Normalmente las llamamos pantallas CRT, que son las siglas en inglés de tubo de rayos catódicos. Bueno, el caso es que Thomson se dio cuenta de que los rayos catódicos iban de un electrodo al otro, como era de esperar, pero si aplicaba un campo electromagnético, los rayos se desviaban. Claro, aquí pasaba algo raro. Ante este hallazgo, los científicos se posicionaron en dos grupos. Los que pensaban que los rayos eran átomos, es decir, que según ellos era una canica pequeña yendo a full de velocidad de un electrodo al otro, y los que pensaban que eran rayos de energía sin más. Vamos, el rayo no incluía la canica. La canica no era free. A Thomson se le ocurrió que tal vez las canicas que ellos llamaban átomos podrían tener una carga eléctrica y por eso se desviaban. Pero claro, eso no le cuadraba mucho, porque si por ejemplo el electrodo era de hierro, el hierro no tiene carga. Tú tocas el hierro de normal y no te da calambre ni nada, con lo cual un átomo de hierro no debería tener carga. Y por tanto no debería desviarse. Pero se desviaba. Thomson hizo varias pruebas con diferentes campos electromagnéticos y llegó a la conclusión de que las canicas voladoras tenían carga negativa. Pero eso no fue todo, sino que también consiguió medir el peso de esas minicanicas y se dio cuenta de que pesaban como mil veces menos que una canica de hidrógeno, por lo que no podían ser átomos del elemento del que estuviera fabricado el electrodo, el hierro en este caso, porque el hidrógeno es el elemento más ligero. Y si las canicas voladoras eran más ligeras todavía, no tenía sentido. Debía ser algo mucho más pequeño. Como no sabía lo que era, llamó a esas minicanicas voladoras corpúsculos. Como crepúsculo, pero corpúsculo. Y dedujo también que esos corpúsculos procedían de los átomos del electrodo. Eran como pequeños trozos de esos átomos. Claro, Thomson pensó de una forma muy razonable que si esas porciones tenían carga negativa, pero el átomo en general no tenía carga, significaba que tenía que haber otra parte dentro de la canica con carga positiva, para que se anularan y no tuviera carga en total. Thomson ideó entonces lo que hoy conocemos como el modelo atómico de Thomson, donde los átomos, las canicas, en realidad tenían una carga positiva, pero llevaban incrustadas esas mini partículas con carga negativa, lo que él llamaba corpúsculos. Y por eso en total se anulaban. En este modelo las cargas tenían una distribución uniforme. Estaban repartidas por todo el átomo, y por eso a este modelo se le conoce normalmente como el modelo del pastel de pasas. No me negarás que no se parecía en pastel de pasas. Como el corpúsculo había resultado ser una carga eléctrica en movimiento, lo llamaron electrón. Claro, aquí hay un pequeño inciso lingüístico. Como la palabra átomo, si os acordáis en griego, significaba indivisible, pero resultó que sí que se podía dividir, al electrón se le consideró la primera partícula subatómica. Porque era como más pequeña que un átomo. Claro, la idea de un átomo con forma de pastel de pasas, digamos que tenía algunas lagunas. En 1909, uno de los estudiantes de Thomson, llamado Ernest Rutherford, hizo más experimentos para intentar comprender la distribución de las cargas dentro del átomo. Rutherford se dio cuenta de que la gran parte de la carga positiva estaba concentrada justo en el centro de la canica, en lugar de estar repartida de forma homogénea, como se pensaba el señor de las pasas. Rutherford había descubierto el núcleo de los átomos. Rutherford se dio cuenta por fin de que los átomos no eran canicas como tal, sino que estaban compuestos por una región en el centro con carga positiva y los electrones, mucho más lejos, con carga negativa. Aunque para él los electrones seguían siendo minicanicas. El tema canicas lo llevaban aquí dentro. Este modelo dio lugar al modelo atómico de Rutherford, que se asemejaba a un modelo planetario con un núcleo que alojaba casi toda la masa y unos electrones orbitando dicho núcleo. Este es el modelo culpable de que mucha gente piense a día de hoy que el átomo es como un sistema solar en miniatura, pero no es así como ahora veremos. Pero Rutherford era un crack y además hizo otros descubrimientos importantes. Él se dio cuenta de que si aplicaba una mayor cantidad de energía a cualquier tipo de átomo, se desprendían partes del núcleo mucho más grandes que los electrones y además esas partes desprendidas tenían carga positiva. Protón calienta que sales. Y así es, lo que Rutherford había descubierto era el protón. Lo que estaba pasando es que de igual forma que con los rayos catódicos se disparaban electrones, aplicando una mayor cantidad de energía se desprendían los protones del núcleo. Pero los avances de Rutherford no acaban aquí. Este señor también observó que el núcleo de cada átomo tenía más masa que la suma de sus protones por separado, lo cual implicaba que debía haber otras partículas en el núcleo, además de los protones. Eso sí, esas partículas no deberían tener carga, porque la carga neta del átomo ya era neutra, dado que la carga positiva de los protones y la negativa de los electrones ya se estaba anulando. Rutherford había descubierto el neutrón, que se llamó así porque tenía carga neutra, pero la misma masa que un protón. El neutrón es como un protón de escafeína. Hello, George. Así las cosas, los átomos pasaban de ser canicas místicas a tener unos electrones orbitando un núcleo formado por protones y neutrones. Si además el átomo era neutro, tendría la misma cantidad de protones que de electrones, para que la carga se anule. Y ahora diréis, bueno, pues ya está, este es el átomo conforme lo conocemos a día de hoy. Este modelo tenía dos problemas. El primero es que cuando tenemos una corriente eléctrica, que recordad que no es más que electrones en movimiento, se genera una radiación electromagnética. Claro, si los electrones estuvieran orbitando el núcleo, debería haber una radiación electromagnética, ¿no? Claro, y no la hay. No. A ver que bastante cosas hizo Rutherford el hombre, no nos pongamos exigentes. A ver, hasta ahora, más o menos, todo lo que os he contado tiene cierto sentido, es entendible y tiene lógica. Pero atentos porque en el año 1900 se produjo el gran descubrimiento que revolucionó la física. No, no fue Albert Einstein. Por favor, poneos en pie para recibir a Max Planck. En el año 1900, este señor apuesto, llamado Max Planck, hizo el descubrimiento que cambió para siempre la forma que tenemos de entender la física. Planck se dio cuenta que la energía que tiene una onda electromagnética está relacionada con la frecuencia a la que vibra, de forma que cuanto mayor es la frecuencia de una onda, mayor es la energía que transporta. Y lo más importante, se dio cuenta de que dicha relación es la misma siempre, sin importar la frecuencia que elijas. ¿Y cómo se llama algo que es lo mismo siempre? Una constante. Planck demostró que la energía de una onda electromagnética se relaciona con la frecuencia a través de una constante universal, que llamaron, por supuesto, la constante de Planck. Igual os suena de algo. Buenos días, soy Jorge García, soy ingeniero de telecomunicaciones y bienvenidos a la constante de Planck. Y bienvenidos a la constante de Planck. A la constante de Planck. Constante de Planck. De Planck. Vale, creo que ha quedado claro. Aquí hay que hacer un inciso. Una onda electromagnética cualquiera está compuesta por un conjunto de paquetitos de energía, como si la onda electromagnética fuera un camión de Amazon y los paquetes fueran porciones de energía que transporta la onda. Como hemos explicado muchas veces en el canal, la luz visible también es una onda electromagnética. Cuando hablamos de una onda electromagnética de luz visible, a esos paquetitos de energía que componen la onda los llamamos fotones. Es decir, una onda electromagnética de luz visible está compuesta por uno o más fotones que, dependiendo de su frecuencia, tendrán un color u otro. Pensad que un fotón es una onda que ilumina muy, muy, muy poquito. Si tienes una luz superbrillante, por ejemplo de color rojo, es porque esa onda electromagnética contiene muchos fotones, todos ellos de la misma frecuencia del color rojo. Si tienes una luz rojo pero muy tenue, esa onda electromagnética llevará el mismo tipo de fotones pero una menor cantidad de ellos, por eso ilumina menos. ¿Y qué energía tiene esta onda que lleva tantos fotones y da una luz tan brillante? Pues tendrá la suma de las energías de cada fotón, por supuesto. Es decir, y aquí viene lo rompedor, la energía total de esa onda no puede tener cualquier valor, sino que solo puede tener ciertos valores concretos. Es decir, no puedes tener un fotón y medio, tendrás o un fotón o dos fotones. Y por tanto, la energía total de esa onda no puede tener cualquier valor, tendrás la energía de uno o la de dos o la de los fotones que sean. A cada uno de esos escalones de energía, Planck los denominó cuantums. En español se traduce como cuantos de energía. Esto dio origen al concepto de física cuántica. Ahí sí, perdón. Ahora sí. Es decir, la física cuántica es la física una vez entendemos que las ondas electromagnéticas están compuestas por un número concreto de fotones, cada uno de los cuales tendrá una energía dependiendo únicamente de su frecuencia, por lo que la onda en conjunto no puede tener cualquier valor de energía, sino únicamente múltiplos de la energía de un fotón. La energía de los fotones la medimos en una unidad que se llama electrón voltio. Esto es a modo de chascarrillo porque es totalmente irrelevante para el resto del vídeo. ¿Y cómo se aplica todo esto al modelo atómico? 11 años después del descubrimiento de Max Planck, en 1911, el científico danés Niels Bohr y un compañero suyo de la Carlsberg Foundation, sí, no es coña, la marca de cerveza, viajaron a Inglaterra para intentar hacerse un nombre en la física, ya que todos los avances se estaban realizando allí. Bohr se puso a indagar por qué los electrones no se caían hacia el núcleo, dado que debería haber una atracción porque el núcleo y los electrones tienen diferente carga. Apoyándose en los descubrimientos de Max Planck, se dio cuenta de que realmente los electrones no orbitaban por ahí a voleo de cualquier modo, sino que estaban ubicados en unas órbitas muy concretas. Es decir, lo que propuso Bohr es que las órbitas estaban cuantizadas, es decir, que un electrón solo podía estar en una de las órbitas disponibles y por eso no se caían ni se movían libremente. Así nació el modelo atómico de Bohr, donde los electrones podían estar en una órbita o en la otra, pero no entre medias. Bohr planteó que los electrones podían saltar de una órbita a otra cuando absorben la energía de un fotón. También demostró que los electrones pueden bajar de órbita desprendiéndose de la misma energía que tomaron para subir. Es decir, los niveles de energía necesarios para cada nivel están también cuantizados, por lo que un electrón no puede subir de orbital si el fotón que lo alcanza no tiene la energía suficiente. Simplemente lo deja pasar y ya está. Si el fotón tiene energía suficiente, el electrón la absorberá y se quedará en el nivel más alto al que llegue con esa energía que ahora posee. De esto se deduce que si un fotón tiene mucha, mucha energía, porque su frecuencia es muy alta, es posible que el electrón se libere por completo del átomo y se vaya a vivir por ahí su vida, que es lo que le pasaba a Rutherford con los electrodos de los rayos catódicos, que se le emancipaban de la mamá de átomo y se perdían por ahí. Esto es la síntesis de la física cuántica. Los cuantos son niveles de energía necesaria para que un electrón suba de órbita absorbiendo la energía de un fotón o baje de órbita desprendiéndose de la energía de ese fotón. Uff, vale, respirad. Ya habéis entendido el fundamento de la física cuántica. Ahora, vamos a ver lo complicado. Nah, es coña, lo complicado era eso, solo queda una pequeña mejora. Cuando parecía que teníamos el modelo del átomo definitivo con órbitas cuantizadas en unos niveles de energía concretos, llegó el jefe de la física cuántica, un señor llamado Erwin Schrödinger. Mundialmente conocido por su analogía del gato de Schrödinger, no confundir con la gata de Schrödinger, que es una persona distinta, este científico alemán mejoró el modelo de Bohr, creando el modelo definitivo hasta la fecha, el modelo atómico de Schrödinger. Schrödinger planteó que algunos de los problemas de la física cuántica se solucionaban si considerábamos al electrón no como una canica, por fin, sino como una onda en sí mismo. No more canicas. Schrödinger es mundialmente famoso por haber descubierto la ecuación matemática que describe la órbita de un electrón como una onda de materia, que hoy conocemos como la ecuación de Schrödinger. Lo que Schrödinger planteó es que el electrón no era una partícula que estaba en una órbita concreta, como sugería Bohr, sino que en realidad el electrón era una onda que tenía una probabilidad de estar en unas regiones concretas del átomo, y no una órbita exacta, como decía Bohr, sino más bien en ciertas zonas con cierta incertidumbre. Cada una de esas zonas las llamó orbitales, y no eran zonas necesariamente esféricas como los modelos anteriores, sino que los orbitales podían tomar formas muy bizarras dependiendo del átomo que fuera. Claro, ahora el hecho de que un electrón pueda absorber la energía de un fotón tiene algo más de sentido, porque realmente ambas cosas son ondas, y ya vimos en el vídeo de cómo funciona la cancelación de ruido, que aunque en este caso eran ondas acústicas y aquí son ondas electromagnéticas, las ondas pueden interaccionar. Las aportaciones de Schrödinger es un tema muy denso, que sin duda explicaré mejor en otro vídeo, pero hay fenómenos como el experimento de la doble rendija que no tienen explicación si consideramos los electrones como partículas. Schrödinger planteó que los fotones a veces se comportan como luz y otras veces como partículas, dependiendo de cómo se hayan levantado ese día, no es así, pero ya lo explicaremos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero de corazón que hayáis entendido el fundamento de la física cuántica, sé que es un tema complejo, hablaremos más veces de esto en el canal, sobre todo de la parte de Schrödinger, obviamente esto es más complejo de lo que os muestro aquí, pero es más que suficiente para que entendáis la física cuántica como mucha gente no comprende. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.